hola qué tal bienvenidos nuevamente a mis vídeos el día de hoy quiero mostrarles o presumirles pero con una presunción sana este que no tiene nada de de malo pues mostrarles o en enseñarles este tipo de plantas de jitomate miren en esta temporada de lluvias han estado creciendo chulada estos jitomatitos ahí la llevan ya ya no les falta mucho para que empiecen a agarrar el colorcito necesario para que sea ya este consumido por nosotros aquí una de mis hijas pues tiene muchas creo que se les llama suculentas tiene nombre cada cada planta por ejemplo como ésta le puso que se llama pedro a ésta se llama roberto y bueno por ahí tienen los nombres escritos en los vasitos quiero mostrarles unos experimentos que estoy haciendo aquí en estas cajas de leche tetra pack aquí los tengo tapados los tengo ocultos y es un experimento pues de plantar o tratar de germinar unas como se llaman unos huesos de mango pues entonces yo aquí los tengo tapados pero llegué a la conclusión de que tengo dos cajas aquí esta caja de color morado está más oscura o en mayor oscuridad está mayor tapado no le llega tanto la luz solar esta caja de color verde pues está un poco más encima la tenía tapado con esta tapa plástica y estuve o estado monitoreando López y estoy viendo que por ejemplo aquí este mango está un mango, si se fijan, déjenme ver este es un hueso de mango, déjenme tratar de moverlo un poquito, aquí está este, esta parte que ven aquí esto pequeño blanco y esta protuberancia digámoslo así, es la raíz, es la raíz del hueso de mango, si está germinando pero va muy lento, demasiado lento, vamos a regresarlo aquí igual como estaba, porque he llegado a la conclusión de que debe de estar en plena oscuridad, que no le falte la humedad para nada, a los huesos estos déjenme quitarlo, a ver si puedo con una mano, lo quito, lo pongo por acá vamos a la segunda caja, la segunda caja que es esta morada, como ha estado en mayor en mayor oscuridad, ha tenido digamos una temperatura mucho más fría mi sorpresa fue que miren, aquí puse dos y miren esta va más avanzada, aquí está otro está germinando hermoso, hermoso por completo no sé si lo alcancen a ver, ahí sí creo que lo alcanzan a ver ya más la germinación, porque tiene mayor oscuridad y la humedad no le falta, le dura mucho más la humedad por eso les digo, o yo llegué a esa conclusión de que a mayor oscuridad, mayor humedad y a mayor oscuridad y humedad el experimento de germinación va a tomar mayor éxito también quiero mostrarles bueno pues es que las plantas nos enseñan tantas cosas yo he tratado de ser un poco observador de cómo crecen las plantas este, cómo es la naturaleza y lo que me sorprendió muchísimo es darme cuenta que si nosotros como seres humanos fuéramos como las plantas no habría problemas seríamos personas, seres humanos más saludables no tanto por comer más nutrientes o alimentos naturales si no me estoy refiriendo a la manera en cómo se desarrolla la naturaleza y cómo nos deberíamos de desarrollar nosotros como seres humanos esta es una planta déjenme también presumírsela aquí está, digámoslo, el tallo de una planta de frijol está sostenida por este tronquito este palo que está a la izquierda de su pantalla esta planta está creciendo pues grande se ha ido enredando poco a poco a ver si lo ven se ha ido enredando ella misma en el mismo tronquito este, en el mismo palo aquí ahí ya tiene como ven muchas flores de ella le sigue lo que es la vainita del frijol es algo muy hermoso muy bonito pero repito lo que me ha llamado mayor la atención es cómo se ayuda ella misma a buscar la luz del sol a buscar ayudarse quien la sostenga o dónde sostenerse ¿por qué? ¿por qué pregunto esto? porque aquí van varias digámoslo así varias líneas o varias este ¿cómo lo llamaríamos? varios ejes no sé no sé la palabra pero bueno aquí hay varios enredados en el tronco aquí se levanta porque aquí termina el tronco entonces ella misma con ella misma se va enredando se va enredando se va enredando se va enredando para ir buscar ese sostén ir buscando esa esa guía de dónde sostenerse aquí está otra otra punta que viene de acá si seguimos acá vienen solo dos vienen dos 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 y aquí está otra aquí está sosteniéndose y sigue la línea permítanme déjenme pasar un poquito más para acá a ver si no se desenfoca aquí viene una sola línea déjenme poner la mano mirenla aquí es una sola línea que es la punta digámoslo así de la enredadera aquí viene pero lo que me sorprende es cómo entre ella misma va sosteniéndose aquí vienen varias aquí termina una también tratando de buscar dónde sostenerse siguen dos aquí está otra buscando también dónde sostenerse y a la vez se está sosteniendo esta última esta última entonces si nosotros como seres humanos fuéramos así que nos ayudáramos unos a otros a sostenernos a ayudarnos a salir adelante a a sin 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 pisar al al que tenemos a nuestro lado sin sin desanimarlo este si fuéramos así como la planta seríamos muy felices viviríamos en un mundo correcto diría yo en un mundo pacífico en un mundo sano si fuéramos como esta planta nos está mostrando yo trato de meditar todo este tipo de cosas trato de pensarlas y me alegra mucho el el que el aprender de la naturaleza como nos enseña como nos muestra la manera más fácil de seguir una guía de seguir una vida de seguir un sueño de seguir un propósito si fuéramos así les repito otra cosa sería por eso los invito a todos ustedes para que seamos así nos echemos la mano unos a otros en lo que podamos este unos de una manera otros de otra manera pero echarnos la mano así como se están utilizando esta planta para crecer esas guías se están utilizando o están haciendo uso de este de esta vara o de este tronquito y acá ya no se sostienen más que por ellas mismas ellas mismas se van sosteniendo una a otra para seguir buscando seguir creciendo y seguir dando ese fruto por eso los invito a todos ustedes a que seamos así como las plantas les voy a mostrar aquí los chiles también ya las hojas están secas este no sé qué le pasó porque pues le falta más por crecer porque es chile chile ancho chile para rellenar lo conocemos aquí en México aquí una bueno mis hijas las dos hijas que tengo ellas son las que tienen todo este tipo de plantas de macetas de árboles frutales pero este video no quiero hacerlo sobre estas plantas sino más que nada quería hacerlo sobre esta planta de frijol esta planta de frijol nos enseña que si estamos unidos todo será diferente muchísimas gracias por ver este video les pido que lo compartan que se suscriban a mi canal que comenten que piensan ustedes de todo esto y los invito también a que reflexionen vayan al campo o en sus propias casas los invito a que miren esas macetas que tienen cómo va creciendo cómo se va desarrollando cómo va caminando y saquen sus propias conclusiones porque yo llegué a una que si fuéramos como esta planta de frijol daría cada uno nuestro fruto gracias y hasta la próxima bye bye ¡Gracias!